La inhabilitación de exfuncionarios y la suspensión de servidores de la actual administración estatal por parte de la Secretaría de Transparencia es un gran paso para devolver a la población la credibilidad en las instituciones gubernamentales. Sin embargo, aún siguen pendientes por resolver las múltiples denuncias que fueron interpuestas ante la Fiscalía General del Estado contra exfuncionarios que colaboraron en la administración de Mario López Valdés. El presidente del Movimiento Sinaloense de Diagnósticos, Javier Yauzas Magaña, explicó que la sociedad necesita de acciones contundentes que permitan a los servidores públicos cumplir estrictamente con la función encomendada. Explicó que a los exfuncionarios implicados se les puede catalogar como traidores a la confianza ciudadana. Es como una traición. Eso es muy grave, que un político se robe el dinero, lo malgaste, lo malverse o simule. Eso no solo es sinónimo de corrupción, sino que no están llegando las personas competentes. La incompetencia, la corrupción y la simulación son los enemigos número uno. Añadió que los gobiernos ya no pueden permitirse colaboradores que sean corruptos y que además se roben el dinero que con tanto esfuerzo aportan los contribuyentes. Imágenes edición de Lorenzo Bastida, reporta en las noticias Víctor Rochin. Gracias. 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 Gracias.